Me llamo Elvia Rocío García, vengo de Toledo, Antioquia. Me gustan los animales favoritos para mí son las aves, los piscos, gallinas. Y mi canción favorita, no me acuerdo. Ay, porque me encantan. Desde muy pequeña me han gustado mucho los animales. Sí. Crecí con ellos y me gustan mucho. ¿Y dónde creció usted con animales? En Toledo, Antioquia. ¿Y qué tipo de animales crecí? ¿Qué tipo de animales crecí? Gallinas, pollos, piscos, patos. Me encantan. ¿Y qué le tocaba a usted en ese entonces? En ese entonces. Yo siempre he sido ama de casa y me han gustado mucho los animales. ¿Y ahora tiene acá unos piscos? Sí. ¿Y hace cuánto los tiene? Hace... ya va a ser el año que los tengo. Pero antes tenía gallinas. Y unos pollos de engorde. Mario de Jesús se va arriba. ¿Eso viene muy complejo? ¿Y dónde nació? ¿Qué? ¿En dónde nació? En Toledo, Antioquia. En una vereda de Toledo. ¿Y hace cuánto hay de aquí en el Manecío? Aquí en Medicina hace 21 años ya, sí, 21 años va a ser. Aquí llegamos a Medicina el 23 de enero del 2000. El 23 de enero del 2000, empezándose el 2000. ¿Y por qué razón llegaron hasta el 9 de tiempo? Ah, porque nos venimos donde estábamos, nos venimos del Quindío para acá. Y aquí estamos. No hemos venido de aquí hasta ninguna otra parte. Solamente hemos tenido animalitos arriba, en caramboles, que estuvimos a gran tiempo. Y aquí, aquí que hemos tendido a detenernos ahí, en esa plancha. Y porque también lo hemos venido. A mí, lo que hace es que estamos aquí. Y si no vamos a tener animalitos ahí. Hombre, a mí como campesino, me han gustado mucho todos los animales. Y a mí me gustan harto las bestias. Me gustan harto el ganado. Ojalá también pudiéramos haber por ahí un marrano. Tener un perro en una casa. Pero en una casa, que se pueda tener un animal de esos como aquí, no es para tener un perro. Y aquí nos han bregado, nos han bregado meter un perro, no. Pero aquí no. Es que el perro, el perro no es para uno vivir con él adentro. Mucho menos que es que para dormir con un perro adentro. El perro, tiene un perro bien cuidadito, bien fundamentiado, pero con su dormido afuera. Si la casa tiene buen corredor, con su nido en el corredor. O en una casita del perro afuera de la casa. O sea, donde ya hay espacio, donde tener en la casita del perro. En el campo, ¿es que no hay cuando tener esos animales? Esos son animales para tenerlos, pero para mí en el campo. Porque como le digo, yo con un perro adentro no vivo. En el día, puede estar el perro adentro. Y lo acaricio y le echo comida. O sea, pero para que es de anochecer y que me voy a acostar y que con el perro también no se va a acostar aquí adentro. El perro es diablo, por eso es el perro y el cuidador de la casa. Porque dígame, un perro adentro, encerrado adentro, ¿cómo va a cuidar la casa? Y es lo que está encerrado adentro con uno. No. Esa cuenta. O sea, o para usted, si es así, si es así, si es así, de cuidar de un perro y usted encerrado con él. Y hay que tenerlo encerrado con uno. Por eso le digo que una parte de esas no es para uno tener un perro. Y tener un perrito, para tenerlo por ahí suelto en la calle, a toda libertad en la calle, peleando con todo, en cuanto más se lo resulte por la calle. Y que el vaporreto, el que le dé la gana de aporrearlo, no es así tampoco. O sea, si los problemas va a ser. Sí, no es así, entonces es mejor no tenerlo. ¿Y usted lleva a tener un perro? Sí, va a tener varios perros. Pero me gusta mucho tener un perro, ojalá un perro bravito. Pero educado también. Educado el perro que salió a morder una persona y le habló uno. Ahí mismo el perro se detuvo y que no... Que era un perro atendido. Porque hay perros que no son atendidos nada, nada. No atienden nada. Y cambió un perro. Lo cogió uno desde pequeñito. Lo enseñó uno bravo. Y que también se ha educado. Que le ayudó, que no existió, no. Y ahí mismo le haga caso. Pero un perro que va a morder a otro, que va a morder a una persona y que yo no voy a hablándole y él no lo escucha, no le oye, tampoco sirve. Porque es muy malo que uno tener un perro para que esté mordiendo a la gente. Para que esté mordiendo a todo el que pasó o el que llegó a la casa. Es vergonoso. Pero he oído decir, he oído decir mucho, de que si hay los animales a esas profesiones así. Pero entonces, uno no los ha perdido. Y si no los ha perdido, no los ha utilizado para ver. Por ejemplo, como estos animales, ¿cuál van los riones? Por ejemplo, el gallo, las gallinas. Que cuando siente, por ejemplo, un ánimo, un espanto o un ánimo cerquita, él canta. Cuando el gallo canta a dos horas de la noche, es porque hay algo cerquita. Que él lo siente. Vimos la bestia, como la mula, la mula es muy sentidora, la mula es muy sentidora, que usted va por aquí en una mula, y la sintió algo malo, un espanto, una cosa mala, y asomó a la corticera de allá, o a aquella de arriba. Vimos la mula, la mula la sintió, siente a lenguas, la mula siente a lenguas, lo malo que haya, y si ella tiene que pasar por ahí, más bien se le resiste, más bien se le resiste, y no, por ahí no va a pasar eso. O se le resiste, por donde se le resiste, y se le va por otra parte, pero no pasa por donde se le resiste. No, a mí no me tocó así, pero sí, hubo gente conocida que les pasó así. Los pies, pues sí, son animales como para el servicio de la casa, para el servicio de la casa, no tienen animales en la casa, y de pronto cuando quiso comer así, se lo comió, y no tienen que salir a comprarlo en una parte. A los cuantos meses se puede comer el pisco, ese tiernito, pues, de la carne, ese. Hombre, yo digo, de los seis, siete meses en adelante, porque, por ejemplo, como la pesca, a los seis meses, a los seis meses ya te empieza a poner la pesca. Entonces, me imagino que de ahí en adelante ya es buena para el consumo de uno. Hombre, de estos animales no he matado yo el primero, porque yo también son los primeros que tenemos, de estos. Los que se mataron son gallinos, pero de estos no, no me ha tocado matar, ni uno se ve. La única historia que tengo es de los gansos que, que si los, si los distingo yo y ni aquel cual estar, donde hay los gansos bravos, que son como un perro. Hay gente, hay gente en el campo, hay gente que les parece mejor tener un, un ganso bravo que un perro. Hay uno negro y otro zarabiado. ¿Cómo el negro? El zarabiado, el zarabiado es el que tiene la pluma en blanco y negro. Y el negro es el que tiene, negro todo. Por ejemplo, el negro es el negro todo. No tiene blanquito, sino en la cola, en la cola nada más. Y el zarabiado, el zarabiado es todo, todo, todo. ¿Y tiene alguno preferido? Hombre, no, todos son los mismos, todos son los mismos, ¿no? El agüero del, del, del gallo y la mula. Eso no, no es agüero, eso sí sé que no son agüero, sino cosas verdaderas. Cosas que sí son así, lo del, lo del gallo y la mula, sí es. Sí, es verdad. Pero, en los otros animales, no. Mucha gente, como le digo, mucha gente, sí, les tiene agüero, a muchos animales. Y yo no, porque, como al fin que no, no he querido en esos agüeros, entonces, tampoco le paro con muchas bolas a algo que pasó a mí, o que le pasó a fulano, a fulano. Y a uno se mordidito, matar una gallinita, sabiendo que es pa' matar a cualquier día. Pero entonces, como sabe uno, y a esos que le ascien, vamos a matar tal animal, y tal otro, cuando de pronto en un saco se le matan los dos o tres, los mata uno. Pero entonces, no, no hay como, no hay como mucho agüero para él. Uno, un poco agüerista. ¿Cuál es la comida que más le gustan los piscos? La cebolla y el ajo es lo que más les encanta. Y dan, pelean por la comida. ¿Y entonces ustedes mismos cultivan acá la cebolla y el ajo también? Claro, nosotros cultivamos la cebolla. El ajo casi no lo hemos cultivado, pero sí, pero sí, no falta, se le falta comprando para echarles. Que es muy interesante echarles también, porque al pisco le hace mucha falta estarles echando algo que los caliente, ahí danles mucho comino. ¿Y por qué? Porque ellos son muy violentos. El pisco es muy violento, el frío le da muy duro al pisco. Y entonces, entonces si no se les está dando algo que los caliente, que los caliente el cuerpo, el frío los mata. ¿No ve que el pisco, por la tierra fría, casi no se ve el pisco? Vaya usted para la costa y verá que por allá sí, sí aumenta el pisco. Ahora sí encuentran las manadas de pisco por la carretera, porque por allá no sufren frío. ¿Cierto que sí? Por allá ellos no sufren frío. En cambio, por aquí, por aquí para uno no es tierra fría, pero para ellos sí. Para estos animalitos, por aquí es tierra fría. Vaya, ponga cuidado que hay que tenerles bombillo prendido para que no los azote el frío. Se les echa el camino en grano en la comida que se les eche. Y entonces ellos ahí comen por parejo. Se les echa el camino en grano en el concentrado que se les eche. Y se comen eso por parejo. Sí, el que está muy friolento, demasiado friolento. Mira, ponga cuidado, si no se les mantiene ese bombillo ahí prendido para ellos recibir, como no hacen nadie, recibirle calorcito, viven en tu nido. ¿Y eso ya qué planta es? ¿Qué? ¿Qué le echó? Eso es poleo. A mí les gusta mucho el poleo. El poleo también es algo que los colorea.